Están viendo el privilegio del turismo en Cuba, mira que desayuno ese, miren que desayuno ese, miren y para el pueblo nada, mira que desayuno ese lechita, ven desayuno, pero para el pueblo no hay nada, no hay nada para el pueblo, no tenemos nada para el pueblo, porque nada hay para el pueblo, nada puede ir para el pueblo, porque el pueblo no tiene nada, miren, para el pueblo no hay nada, porque esto no es del pueblo, esto es de los comunistas, de los hijos de Raúl, de los nietos Raúl, de nosotros no hay nada, que más puedo decir al respecto, mira que está viendo más lindo, miren, 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 pero para el pueblo nada, nada, ¿esayuno más lindo? Miren, comida, 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 nada, Silveira y Cortá Contreras, el privilegio del turismo y el pueblo pasando hambre, necesidades, el tenés conmigo, es decir, no tengo más nada que hablar al respecto de esta situación crítica y bochornosa que presenta, ahí tenemos, miren, el Hotel Telera, ¿qué más puedo decir al respecto? He terminado el respecto.